No puedo más. Mañana sigo. Alexa, enciende la luz. 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 ¿Dónde te dije la última vez? Tengo que terminar un par de cosas Seguro que no puedes estar tarde Ha surgido una cosa de última hora Y me va a ser imposible asistir Así que ya lo siento Bien, vale, pues me visto y voy Vale, gracias, bueno, hasta luego ¡Suscríbete! ¡Ey! Pues que estoy en menos de dos minutos, ¿vale? Venga, hasta ahora ¿Aquí está todo? Está todo bien ¿Seguro? Está dentro Tranquilo ¿Tenemos una? Bien Adiós ¿Quién te ha pasado eso? Un compañero de clase Que sabe mucho sobre el tema No te preocupes Hija, ya sabes que esta no es la solución A ver, mamá Si es que ya sabes que es un proyecto que me gusta Y un tema en el que he investigado mucho Es que me tiene que tocar Tener gripe a dos días de entregarlo Bueno, haz lo que quieras Ya sé que es mala suerte Ahora estar con la gripe Y por cierto Cuando tomes polvorones Recógelos ¿Eh? Vale Es que paso, macho ¿Meh меня? ¿Meh mrof si tú? ¿Me ya es? ¿Me sirvo? ¿Me sirvos? ¿Me sirvo? ¿Argongo?